Te muestro cómo limpiar el sarro en tu hogar. Todas esas manchas de agua que se quedan en las llaves o en cualquier superficie. Vas a necesitar vinagre blanco, un sartén, porque debe de ir muy caliente. Después de eso, tu limpiador multiusos de tips y una botella con atomizador. Vas a colocar tu limpiador de tips y después el vinagre. Mezclas y colocas sobre la superficie que quieras limpiar. Incluso los lavamanos, porque se queda pegado el jabón. Y esta mezcla también te ayuda para eso. Vas a dejar reposar unos 5 minutos, enjuagas y listo. Si necesitas tallar un poco, puedes hacerlo, pero no hará mucha falta. Espero te haya gustado esta receta y la practiques. Hazlo natural con Young Lily.